¡Buenas gente de YouTube! El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el personaje de Blue del juego de Roblox Rainbow Friends. Este va a ser mi primer tutorial del canal, así que espero les guste. Aquí yo ya tengo un modelo ya hecho sobre The Blue. Pero como no quiero volver a hacerlo, entonces voy a hacerles una demostración, pero en una versión más chica. Vamos a agarrar un pedacito de azul. Vamos a agarrar un pedacito de azul y le vamos a empezar a dar forma de un círculo para que esta vaya a ser su cabeza. Y así ya tenemos lo que sería la cabeza, al menos en esta versión mini. Ahora vamos a agarrar otro pedazo un poco más grande para hacer el cuerpo. Eso lo vamos a dar como un círculo, pero a la vez de un oval. Bueno, solamente un oval. Y luego le vamos a empezar a dar esta forma así como de triángulo muy redondeado, pero un triángulo al revés. Sería como un triángulo así. Pero al revés. Y empezaremos a ir a aplastar un poco más en la parte de aquí abajo. Para que el paso se vaya hacia arriba. Y así ya tendríamos la cabeza y el cuerpo. Vamos a agarrar otros dos pedazos para hacer los brazos y piernas. Los brazos van a ser como unos solos. Algo así. Los vamos a aplastar un poquito en esta parte y va a tomar un poquito la forma. Para finalizar con su brazo vamos a empezar a darle esta forma. Un poco más que en tiaguda al otro extremo. Y donde iremos al brazo. Del personaje puede tener varios poderes como una así. O como yo lo estoy haciendo, una no me está pasando el jugador. Algo así. Ahora con dos pedazos un poco más pequeños. Vamos a hacer las piernas de blue. Ahí hemos hecho una especie de triángulo. Pero con una puntu no tan afilada. Algo así como eso. Como un cono. Lo empezamos a dar forma. Y lo unimos al cuerpo. Lo unimos al cuerpo. Y así están poniéndola en la posilla de donde está corriendo. Lo ponen algo así. La posilla es fuerte de si ustedes quieren ponerla así o con otra. Nos quedaría algo así. Yo ya tengo el molde aquí hecho un poco más grande de lo que acabo de hacer ahora. Así que simplemente voy a, bueno, a arruinar esto. Y voy a empezar a cubrir toda esta figura. Con el color azul que tengo. Espero que me alcance porque si no, no sé cómo vaya a salir todo bien. Vamos a agarrar un pedacito de plastilina de color negro. Y vamos a empezar a darle una forma como de aplanada. Y también con una forma de punta a cada lado. Sientes el movimiento en las manos. Y así nos debería de salir. Le vamos a dar una pequeña forma de sonrisa. Para que se encaje bien en la cara de blue. Ahora vamos a intentar aplanarlo un poquito más. Para que sea más fácil meterlo con esta herramienta. Y vamos a meter la sonrisa aquí. Ahora con nuestra herramienta vamos a empezar a empujar. Creo que no estaba grabando bien. A ver aquí. Bueno, vamos a repetir este movimiento varios veces. Voy a hacer una pausa. Y ya tenemos la boca de blue. Ahora vamos a agregarle el salido y la cola a la planta de plastilina. Vamos a dejar la figura en el suelo. Bueno, en nuestra mesa. Vamos a sacar un pedazo de celeste. Y vamos a escogerlo en dos partes. Una más grande que la otra. Bueno, tal vez no. Y ya vamos a agarrar una de las partes. Y la vamos a dar de una forma redondeada o ovalada. Así. Y ya vamos a hacer un poco. Y así quedaría más o menos. Y la otra bolita lo haremos con forma de bolita. Con el mismo movimiento de antes. Pero sacando este pedacito aquí afuera. Y empezando a prender solamente en una punta. Ahora vamos a unir esto con esto. De esta manera. Y vamos a ir con los dedos empezando a poner la forma. Y así. Y ya lo tendríamos. Y así tendríamos la baba de blue. Se lo pone. Bueno, así creo que también está bien, ¿no? Bueno. Se lo vamos a dejar así. Luego así ya me paro de usarlo. Sí, lo puedo cambiar. Ahora vamos a hacer los dedos que al principio he pensado ponerle uno de estos. Pero queda mal. Así que vamos a agarrar un círculo de plastilina. Y lo vamos a aplastar. Así. Y repetiremos el proceso de dos veces. Bueno, aquí ya tenemos el otro círculo. El ojo. Lo que sería su ojo de botón. Ahora nos vamos a centrar en su ojo de botón. El cual va a ser este de acá. Vamos a agarrar otro pedazo de blanco. Y lo vamos a empezar a hacer una línea así con los dedos. Ahora vamos a alrededor de este. Lo vamos a poner así. Y vamos a empezar a unirlo. De esta manera. Y estaría el ojo de botón. Para que no quede tan grande por la línea exacta que le pusimos. Vamos a empezar a planar un poquito. Y vamos a hacerle cuatro huecos. Y vamos a hacerle cuatro huecos. Ahora. 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 Con un pedazo de negro. Vamos a empezar a hacer así en el botón. Una línea aquí. Ya tenemos una línea. Y otra línea en este ojo. Y otra línea en este ojo. Vamos a ponerlo. Y esto sería la pupila de Blue. Vamos a sacar la figura. Bueno. Aquí ya tenemos la figura de Blue. Y aquí. Con el círculo que acabamos de hacer ahorita. Se lo vamos a poner en el ojo. Y quedaría más en el ojo. Así. Ahora voy a poner. Su ojo de botón. En este otro lado. De este lugar. Ya. Así quedaría Blue. Ahora. Bueno. Vamos a pasar con la corona. Luego voy a empezar a modificar un poquito la baguja. Que no me queda muy satisfecho con el recetado. Pero va a ser el mismo paso. Sino que por aquí. No te le hice un poco mejor a mí. Ahora vamos a agarrarlo. Un poco de plastilina amarilla. Así. Y ahora vamos a empezar a darle. Una forma como así. De un. Como se llamaba esta figura. Pues esta figura. Un cilindro. Ahí está. Un cilindro. Y lo vamos a aplastar. Y esto daría más o menos así. Ahora vamos a empezar a darle un ojo un poco más cuadrado. Y esto. Esto daría así. Y vamos a empezar a darle una forma triangular. En uno de los lados. Y algo así. Y ese procedimiento lo vamos a repetir. Y esto daría. Y eso. Y eso. Y eso. Gracias. Ahora solamente falta hacer su corona, la cual ya tenemos aquí. Solo falta empezar lo que ya habíamos hecho hace unos momentos y empezar a doblarla en forma circular. Así quedaría la corona del luz. Ahora solamente falta colocársela y ya estaría lista. Antes de pasar con la figura que nos quisiera mostrar una pequeña base, voy a mostrar cómo va a ser la base de la figura. Este va a ser un cuadrado que vamos a empezar a darle forma. Y como es una figura bastante grande, entonces vamos a tener que hacer una base un poco más grande. Entonces con eso no vamos a alcanzar. Así que voy a agarrar un poco de plastilina combinada que tengo por aquí. Y bueno, ya tenemos una forma medio cuadrada, más o menos. La verdad no es que no importa mucho, la verdad. Porque luego lo vamos a tapar. Y luego vamos a agarrar otra mitad de negro. Lo vamos a poner aquí. Y ya tenemos una forma medio cuadrada. Y ya tenemos una forma media hecha. Luego como resto de plastilina de color negro vamos a seguir aquí. Aplanando la plastilina. Ahí. Vamos a poner... Vamos a empezar a cubrir el cuadrado de plastilina combinada. Y esta haría la base. Y... Esperen un rato que voy a ir probando los bombolientes. Para colocar unos... Para colocarlos en el pie de blue y que ya no se sale. Si no está tanto terminé con la base. Y... Y estaría, supongo, a ver si alcanzó. Si no, luego lo voy a hacer más rápido. Ya fui por unos ingredientes. Y si, la base era bastante pequeña por aquí. Y lo sigo diciendo. Como pueden ver, pero bueno, ya no es... Al menos... Si no es el tamaño de sus pies. Entonces, ahorita vamos a poner unos bombolientes aquí en sus dos pies. Uno aquí. Que estoy bien enterrado, que me sienta duro. Ahí ya se me dio... La fuerza. Y... Y aquí también, y por si acaso le voy a poner otro. Porque es mi pie más bajo. Entonces, vamos a ponerlo... Aquí en la base. Y estaría en la figura de blue. Y así nos queda nuestra figura de blue. Este es el resultado final. Después de todo lo que acabamos de hacer. La verdad es que quedé bastante satisfecho con el resultado. Y espero que les haya gustado el video y el tutorial. Y que les sirva de mucho. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Esto fue Víctor Estudios y nos vemos hasta la próxima.